Hola que tal amigos como están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks en esta ocasión les vengo a traer un tutorial de como pasar archivos, fotos, videos o todo lo que se te ocurra de un celular Android a un celular iPhone, en esta ocasión yo tengo un iPad pero es lo mismo es un sistema iOS, pasar de Android a iOS de un celular Samsung, este es un celular Samsung pero igual te sirve para cualquier tipo de Android ya sea Motorola, Xiaomi, lo que sea a un dispositivo iOS, en su caso sea iPhone, iPad, lo que tú gustes, miren ya había traído un tutorial de esto antes pero quiero explicarles que es muy fácil sacar videos o sacar lo que tú quieras sacar del iPad del sistema operativo iOS hacia otro dispositivo, o sea de aquí yo puedo mandar hacia la computadora, puedo inclusive descargar archivos y yo le meto el USB, le meto su cable USB, le pongo permitir y puedo pasar los archivos de la tablet o del iPhone hacia la computadora, es muy fácil, bueno lo difícil es pasar los archivos de la computadora hacia el dispositivo iOS, ya sea iPad o iPhone o de dispositivos Android que es en su caso este que tengo aquí, pasar archivos de aquí a el iPad, es muy complicado de hacer, es casi no se puede, es más hay muchas aplicaciones que he estado usando que no te permite hacer ese cambio de un dispositivo a otro, así es que te traigo aquí un tutorial bastante sencillo, perdón por la explicación tan larga que les acabo de dar pero es el motivo de esto, cómo lograr meter los archivos del dispositivo Android al dispositivo iOS. Vámonos rápido con el tutorial, nos vamos a ir a Play Store en Android y nos vamos a ir a App Store en iOS y vamos a descargar una aplicación que se llama Zen Anywhere y acá también vamos a descargar una aplicación que se llama Zen Anywhere, con esta aplicación de verdad que es facilísimo, en los dos lo encontramos, lo vamos a instalar en Android y lo vamos a instalar en iOS, porque les digo esto, he estado usando muchas aplicaciones y no es una promoción pagada para nada pero he estado usando muchas aplicaciones y cuestan trabajo inclusive como conectarse entre sí, como que no se reconoce ni el Android, ni el iOS, ni el iOS al Android y por eso es muy difícil y una vez que se reconoce lo manda por medio de Bluetooth, en este caso esta aplicación lo manda por medio de tu propio Wi-Fi y es rapidísimo como pasa los archivos, miren aquí en iOS ya se, ya terminó, ahora vamos a esperar a que termine de instalarlo en Android para enseñarles cómo es, cómo lo tienen que hacer, es bastante sencillo el tutorial y perdón por la explicación tan larga que les he estado dando, entonces nos salimos y vamos a buscar la aplicación, es más de hecho la vamos a poner en la barra principal, en la pantalla principal, ahora nos metemos en Android y nos metemos en iOS, le estoy explicando y aquí les estoy poniendo flechas para que ustedes sepan cuál estoy usando y cuál uso después, vamos a permitir acceso en el iOS a todas las fotos, permitir las notificaciones y aceptar todo, ok, ahora aquí también le vamos a poner a tildar la palomita para confirmar todo, continuar, acceso, permitir en fotos, permitir acceso absolutamente a todo y ya estamos adentro, está muy sencillo, ya estamos adentro, lo voy a cerrar nuevamente para que ustedes vean cómo se abre, ok, lo abrimos en los dos al mismo tiempo y vean lo que nos piden al principio, ya estamos adentro, ahora todo mundo te enseña cómo pasar de iOS a Android, porque si se puede, porque es bastante fácil, pero yo te voy a enseñar ahorita cómo pasarlo de Android a iOS, cómo pasar, porque muchas veces yo edito cosas en el celular de Android, porque puedo descargar otro tipo de aplicaciones y las paso directamente al iOS, que en iOS no puedo descargar ciertas aplicaciones, entonces miren, vamos a buscar aquí en la barra de arriba, nos salen recientemente, todo lo que tengo recientemente, le vamos a poner en fotos y videos, vamos a pasar una foto primero, no se preocupen, voy a pasar también un video, pero quiero pasar una foto para que ustedes vean que si se puede, voy a pasar por ejemplo esta foto, esta foto y esta foto, la selecciono y le voy a poner enviar, le pongo got it y en la otra, en la aplicación del iPad, nos vamos a poner en donde dice recibir, ahí en recibir, ya sea que pongamos en la barra que está aquí arriba, podemos poner el código o podemos ir directamente a que nos abra la cámara del celular, entonces le podemos poner por código de barras, espérenme, no sé si me deje usar el código, así si me deja, ok, ahí detectó el código, como ustedes pueden ver, y me pide permiso, le pongo ok, permitir, y vean lo rápido que se pasa la imagen, vieron, ya se pasó, ya, fue rapidísimo, nos van a poner anuncios, pues normal, porque es gratis la aplicación, nada más solamente sáltate los anuncios o cosas así, ahora, vamos a enviar nuevamente, pero un vídeo, le ponemos aquí, al principio, ok, lo vamos a poner en vídeos, también se pueden enviar audio, se pueden enviar incluso aplicaciones, se pueden enviar contactos, archivos, etcétera, vamos a algo pesado, un vídeo, ok, este de 200 no lo voy a enviar porque está muy pesado, pero igual no tarda tanto, voy a enviar uno más chico, este de 63, voy a enviar este vídeo, y le voy a poner, o sea, nada más lo seleccione, automáticamente me pone aquí abajo para enviar, solamente le pico en el botón de enviar, y el código nuevamente, nos vamos a líos, y en el líos nos ponemos en recibir, y ahora lo vamos a poner por código, para que vean que es lo mismo, lo mismo, 9, 2, 9, 4, 25, vamos a ver si ocupó saltar o algo, perfecto, miren que rápido, y vean que rápido, pesa 63 megabytes, y vean lo rápido que lo está pasando, ustedes pueden pasar absolutamente todo, ya sea de líos al Android, o del Android a líos, o sea, ya no vas a tener ningún problema, inclusive lo puedes enviar hacia la computadora, pero ahorita no puedo grabarte la computadora, así es que eso lo dejo para otro tutorial, pero también se puede enviar rapidísimo archivos de aquí a la computadora, sin que tengas que conectar ningún tipo de cable, ok, ya acabamos, para que tú veas que si se puede, inclusive puedo enviar, nada más que eso no lo voy a hacer, pero puedes enviar, ya sea que sea de un Android a otro Android, o sea, no nada más te sirve para iOS, te sirve Android con Android, iOS con iOS, con computadora, esta aplicación puedes enviarlo al dispositivo que tú quieras, iba a enviar, ahorita iba a enviar una aplicación, pero ya me acordé que no son iguales, no son compatibles, pero de todo modo lo voy a enviar para que tú veas que si se puede, ok, voy a enviar por ejemplo Amazon, le pongo enviar, le pongo aceptar y me pone el código, ahora vamos a abrir el código de barras y como van, bueno, hay que ver, si se envió, ven que si se envió, no puedes escribir, ok, es que no es compatible, pero ya después lo borro, no gracias, bueno, como ven, ya pude enviar todos los archivos, ahora vamos a ver al revés, ahora vamos a enviarlo de iOS a Android, vamos a ponerle aquí donde dice enviar, vamos a buscar unas fotitos, por ejemplo, esta, 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 esta y esta, nos vamos a enviar, le ponemos enviar y ahora acá donde estamos, me pone el código de barras y acá de este lado le vamos a poner aquí en la barra de abajo donde dice recibir, perfecto, recibir, ahora prendemos también el código de barras, le ponemos que permitir mientras la app esté en uso y lo detecta de volada, de volada, esto se hace de volada, miren, ven como pueden enviar y así de sencillo el link, el link de la aplicación te la dejo en la cajita de descripción y este, pues si en un futuro llega a cambiar el link o cualquier cosa de tomos, te cambio el link en la cajita de descripción, eso es, me parece que todo, ya ven como se puede enviar de un lado, de un dispositivo a otro, eso me parece que sería todo con el tutorial de hoy, si tú quieres saber cómo enviarlo hacia la computadora, bueno, ese ya sería otro tutorial y ya te lo traigo en un próximo video, ¿les parece? bueno, sin más por el momento me despido, recuerda yo soy Sweet, nos vemos para la próxima, bye!